muy buenas gente del youtube aquí abril comentando hoy para traerles un súper tutorial que sé que a muchos de ustedes les va a gustar pero antes vamos a leer las respuestas de la última pregunta del día que era cuál es tu fifa favorito y por qué así que aquí tenemos algunos comentarios vamos a comenzar con el que dice bueno el del mundo de cegar nos dice mi favorito es el fifa 18 porque en ese perú está licenciado en el modo mundial es verdad pero está totalmente licenciado así también como uruguay como colombia como argentina como brasil así que es un súper fifa tenemos también el comentario de aldo lópez que nos dice mi favorito es el fifa 19 porque fue el primero que jugué era el fifa 19 legacy edición así que muy bien por aldo lópez esas serían las respuestas y ahora vamos con una nueva pregunta del día que es cuál es el gol que más gritaste ya saben gente cuál es el gol que más gritaste los mejores comentarios o bueno los comentarios más destacados pues aparecerán en el próximo vídeo tutorial así que ya saben cuál es el gol que más grita hasta que el gol que dejó sin voz aquel gol que esto que fue uno de tus favoritos tal vez no sé déjalo aquí abajo en los comentarios y ya saben que tu comentario podrá salir en el próximo vídeo ahora sí vamos con el tutorial de jefferson farfán y ya está aquí la foquita jefferson farfán el 10 de la calle gente no se olviden de dejar super like el vídeo para apoyar al vídeo para apoyar al canal y que los tutoriales sigan viniendo ya saben vamos ahora sí con la información de la foquita el nombre jefferson con las dos efe apellido farfán no podemos colocar tildes así que vamos a dejarlo haciendo más el apodo les recomiendo que lo dejen en blanco y pues comentario el nombre de comentarios no tenemos lamentablemente pero sí que tenemos un informe y aquí vamos a escribir farfán ok perfecto ahora vamos a seleccionar el número que sería la 10 pero si ustedes desean pueden elegir cualquier otro ok en nacionalidad región aquí sí que vamos a elegir perú y ojo gente que en el canal hay tres vídeos de cómo convocar a tu jugador a la selección ok hay uno para fifa 19 uno para fifa 20 y uno que tiene mucho éxito que es para fifa 21 ya saben los procedimientos y los pasos son son diferentes ok así que les recomiendo que puedan buscarlo ya está en el canal y pues a mucha gente le ha servido así que ya saben búsquenos el canal como convocar a tu jugador en el fifa que tú desees convocar ok en la parte de equipo pues aún no es seleccionado el club actual de jefferson farfán porque quería que ustedes lo vean con la camiseta de la blanca y roja no de la selección peruana así que vamos ahora sí buscar el club alianza lima y creo que es el momento esperado de todos los blanquiazules aquí vamos a buscar lo que sería libertadores ok es así como lo encontramos ahí está ahora bajamos a donde dice el club alianza lima en 3 2 1 veremos a la foquita jefferson farfán con la mica de alianza lima y miren nada más miren nada más que bonito se ve bien hecho licenciado obviamente con la camiseta del club alianza lima una vuelta y para que puedan ver que está todo completo perfecto ya lo tenemos ahora sí continuamos año nacimiento 84 mes octubre día 26 ok ahora si tenemos la información pasamos a la parte de atlético y como ustedes pueden ver la altura y peso sería 178 pesos 84 kilos ok en estilo de jugador pues yo lo puse como delantero delantero central y pie preferido derecho si ustedes quieren hacer cambios pueden hacerlo si quieren colocarlo como extremo quieren colocarlo en el medio pues aquí ustedes hacen los cambios ok eso sí les recomiendo que lo hagan antes de colocar los stats que veremos al final ok así que continuamos ahora sí vamos con la cabeza muchos me preguntan abril en la parte de rostro cuál elijo gente en todos mis tutoriales no necesitan elegir un rostro que así que el primer paso de todo va a ser primero color y test ok ese va a ser el primer paso así que así vamos a darle dos a la derecha y seleccionaremos el que se encuentra en la primera fila la primera columna muy fácil ok continuamos pasamos a las cejas y aquí vamos a seleccionar el que se encuentra la segunda columna primera fila facilito gente muy fácil para que no se confundan ahí está las cejas de farfán y pues el color sería este aquí el primer hito ok más oscurito y después también haremos cambios en lo que sería posición y separación y también en prominencia y rotación ojo que estos son detalles para que puedan tener un resultado igual a lo que pueden ver en pantalla ok así que ya estamos le damos ahora sí al círculo ya saben que pueden colocar pausa el vídeo y hacerlo con todo el tiempo del mundo con toda la tranquilidad yo aquí lo hago rápido para que el vídeo no dure mucho tiempo ojos gente en los ojos ok esta sería la primera columna vamos hasta el final y sería hasta la penúltima columna ok de izquierda a derecha que cuál es a ver lo que vamos a verlos juntos primera segunda tercera cuarta quinta sexta séptima ok séptima columna primera fila sería el los ojos de farfán ok séptima columna primera fila ok muy bien ahora en los ojos vamos a seleccionar también más oscurito y después de esto disculpen de abuela pues elegir la séptima columna primera fila vamos también a hacer cambios en los ojos y vamos a hacerlo también en la posición y tamaño y también prominencia y párpados ok muy bien muy bien ya lo tenemos continuamos gente vamos a la nariz y en la nariz vamos a seleccionar el que se encuentra ojo de izquierda a derecha para que no se confundan primera segunda tercera columna primera fila serían los la nariz de la foquita no ya saben del primero ok de la izquierda a derecha sería 1 2 3 y ahí está ese sería ojo para que no se confundan tercera columna primera fila ok a veces qué pasa gente que si en caso por ejemplo yo muevo de nariz como ustedes pueden ver parece que está en la segunda columna pero no no está ya saben tenemos que dar una izquierda y ustedes van a ver que aquí está primera segunda que era como nos aparecía antes y aquí la tercera ok gente les digo esto porque bueno es un poco confuso así que les aclaro de una vez para que sepan que es así en todos mis tutoriales ok por eso que lo dejo bien claro aquí también haremos cambios obviamente en la posición y tamaño y también en prominencia y hueso nasal ok ya lo tenemos continuamos mi gente y vamos a lo que sería la boca en la boca bueno aquí no hay nada que decir sería el que se encuentra de izquierda a derecha en la última columna ok así que vamos a ir todo primera segunda tercera cuarta quinta sexta séptima octava columna segunda fila ya saben muy fácil se van de izquierda a la derecha se van todo a la derecha y pues eligen este aquí ok el que está en la segunda fila ok muy bien muy bien ya lo tenemos perfecto ahora haremos también cambios aquí en tamaño tamaño de la boca posición de prominencia también ok perfecto ya lo tenemos gente continuamos vamos a lo que sería las mejillas y mandíbula y aquí vamos a seleccionar el del medio muy fácil tercera columna segunda fila facilito facilito ok y aquí también haremos cambios obviamente en la parte de mejillas y mandíbula pero ojo ojo que también tendremos cambio en la parte de amplitud ok así que ojo con estos tres detalles para que tengan a jefferson farfán así como lo pueden ver en su pantalla continuamos con el mentón y aquí muy fácil también gente este que se encuentra todo a la derecha que entonces sería primera segunda tercera cuarta quinta muy fácil quinta columna primera fila el último izquierda derecha este de aquí nada más que decir muy fácil y también haremos cambios obviamente en la parte de tamaño y prominencia de amplitud listo ya lo tenemos continuamos gente vamos a las orejas y en las orejas seleccionaremos el de la primera columna segunda fila muy fácil y pues también haremos algunos pequeños cambios en los lóbulos prominencia y también el ex y separación en la parte de tamaño no he hecho algún cambio así que pueden dejarlo así como está ok ya está continuamos gente vamos al cabello y en el cabello pues aquí vamos al uno a la izquierda donde dice cabello corto y seleccionaremos este de aquí ok no saben dónde está pues vamos a verlo juntos porque necesitan saberlo esta primera segunda tercera cuarta quinta sexta séptima octava novena o en la décima que décima columna segunda fila ok décima columna segunda fila sería el cabello de jeffrey ok y el color gabriel cuál es el color ya que hay varios rubios pues a ver vamos a verlo primera segunda tercera cuarta el quinto color de izquierda y derecha que sería el que está a la derecha del marroncito yo elegí ese color porque yo creo que es más claro el más claro así que ahí ustedes pueden elegir ese o si desean puede elegir cualquier otro si quieren dejarlo de color negro no hay problema bueno como ustedes ya saben los looks cambian así que es muy probable que tal vez de aquí a poco pues farfan apareja de otra vez con el cabello de color negro así que si tú estás viendo este vídeo de aquí unos 6 7 8 meses dije que farfan está un cabello negro sólo tendrían que cambiarle el cabello aquí y pues perfecto ya está negro pero si no pues lo dejamos así como yo lo había elegido que si lo ven calvo pues también lo dejan calvo si lo ven con dreds le colocan dreds estos son cambios que podemos hacerlo en cualquier momento ok muy bien pasamos al bello facial y el bello facial ojo ojo de nuevo mire el cambio ahí primera segunda tercera cuarta columna tercera fila sería la barba y el bigote de la foquita de jefferson farfan y en el color también elegiremos el primerito que hay este escurito perfecto pues ya tendríamos gente la apariencia de jefferson farfan pero ahora veremos algunas cosas en el uniforme algunos accesorios pues el ajuste de cintura elegir sin fajar mangas de uniforme cortas y el corte de playera pues sería el normal ok a ver ustedes aquí me pueden decir no gabriel pero es que también podría ser el ajustado sí pero esto depende de gustos yo si le pongo todo realmente bueno no me convence ya que la camiseta de la selección es como un poco más suelta y bueno la alianza no puedo decir que es una una camiseta muy apretada al cuerpo como lo puede ser tal vez la camiseta de cualquier otro equipo así que yo elijo el normal pero gente a ver si aquí ustedes quieren colocar el ajustado no hay problema ok así que tenemos estas dos opciones yo voy a elegir el normal ok después en tacos bueno sabemos ya que jeffre tiene una firma con nike así que ustedes aquí eligen cualquier taco nike no aquí podemos ver modelos más recientes de la marca pero aquí gente ustedes elijan que ustedes desean ustedes pueden ver en vuelos muy bonitos en verdad hay más aquí por la izquierda así que ya saben si es que por ahí tú ves a jeffrey que está usando estos rosados pues le ponen los rosados y ahí está ya tenemos los rosados de jeffrey o si ves que está usando estos blancos para les poner los blancos así que aquí gente ustedes elijan que más les guste si por ahí quieren un azulito miren nada más que bonito y ahí tenemos ya los modelos yo en este caso lo voy a dejar con estos de aquí pero no tengo ninguna preferencia así que no elegí estos y ya y se van a quedar así pero si ustedes ya saben quieren cambiar esto no hay problema pueden hacerlo en la parte de calcetines lo dejaremos en promedio ok por ahí que farfán ya tuvo unos partidos jugándolo con altas ok pero bueno yo prefiero el promedio ya que últimamente lo he visto con esos bueno con esos tipo de calcetín que hasta esa altura principalmente pues como estamos colocándole el cabello rubio como es como está ahora este es por eso que elijo también la altura de los de los calcetines que sería promedio ok pero ya pues hace muchos años también los usaba altos aquí gente ustedes elijan el que más les guste no elegí tuvieras aunque he visto que por ahí farfán usó unos blancos ok no elegía aún nada así que pues no no voy a hacer estos cambios no voy a dejar en ninguno pero ya saben gente aquí ustedes son accesorios son cosas que ustedes pueden añadirles y desean ok en la parte de celebración ya saben señalar al cielo fue la que yo elegí para farfán ok en la parte de estilo de práctica fija el estilo de tiro libre predeterminado y el de penal con manos en la cadera ok en la parte de estilo para correr elegí el tanque ok muy bien ahí está ya tenemos a la foquita y pues por último no 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 me voy a olvidar vamos a lo que sería los stats y bueno comenzamos con el ataque defensa habilidad potencia movimiento mentalidad y por último portero gente y eso sería todo en el tutorial de jefferson farfán espero que les haya gustado no se olviden dejar un super like y eso nos vemos hasta la próxima chao y arriba perú